hola a todos muy buenas bienvenidos un día más a este canal bienvenidos a natural y normal ya me conocéis soy mili y estaba editando ahora el vídeo de las pastillas efervescentes para la limpieza del inodoro y me acabo de dar cuenta que no he grabado ni intro ni final y me dejo algunas cosillas por contar así que os dejo con la receta y bueno luego os cuento un par de cosillas que la voy a grabar ahora del tirón básicamente para hacer nuestras pastillas de limpieza para el inodoro vamos a necesitar un cacito de estas medidas aquí pone 100 ml vale vosotros tomar la medida que queráis un vaso de agua lo que os apetezca y consideres oportuno así que voy a poner una medida de estas de bicarbonato así bien llenita una de bicarbonato podéis elegir entre percarbonato vale media que nos va a limpiar nos va a ayudar a blanquear el inodoro o jabón casero que aquí tengo también medio cacito que he vertido antes este es uno de los jabones de las recetas que os dejé en el canal de un jabón casero de limpieza con coco y manteca de cerdo podemos poner o solo percarbonato o solo el jabón este de limpieza o las dos cosas eso a vuestro gusto y continuamos poniendo ácido cítrico otra medida de estas de ácido cítrico y esto ya es súper fácil lo mezclamos todo bien vamos a adicionar los aceites esenciales o esencia que nosotros elijamos a nuestro gusto yo tengo aquí un aceite esencial de menta que es bastante viejete y lo voy a utilizar porque el fresquito siempre va bien para el baño y un aceite esencial de limón que también me gusta y al mismo tiempo nos va a ayudar a desinfectar podéis utilizar árbol del té mogollón de vamos a adicionar lo vamos a hacer con un cuenta gotas para así evitar que reaccione el bicarbonato y el ácido cítrico podéis hacerlo también con fragancia eso sin ningún tipo de problema yo habitualmente utilizo la de marsella porque me gusta bastante pongo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y agito para mezclarlo e integrar ya sabéis la reacciones febre reciente que tiene 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 un total de 20 gotas de aceite esencial de menta y he puesto entre unas 30 a 40 gotas de aceite esencial de limón aproximadamente la verdad no os voy a engañar y ahora me gusta mucho más como huele vamos a pulverizar con un poquito de agua destilada y agitamos para evitar la reacción y que se reparta bien la humedad una más y mezclamos bien y parece que ya va teniendo más consistencia de arena mojada exactamente igual que os enseñé con las bombas de baño cuando los compactamos y se queda con la forma ya es una buena textura para poder emboldar así que ya sólo queda envasar me voy a poner guantes porque tengo unos cuantos padrastros y pican una jarta hay que se compacta nada a envasar a mí me gusta hacer así lo pongo en medio y voy repartiendo por el resto asegura de compactar bien sobre todo esta pie en media lo voy a terminar con la mano y nos vamos a asegurar siempre sobre todo preensándolo todo muy bien para que compacte lo máximo posible y podamos desmoldarlo y sean unas pastillitas bien sólidas bien fuertes y firmes porque si no apretamos esto se va a secar y a la que lo desmoldemos se van a deshacer así que apretar lo que podamos la verdad es que esto huele con una potencia impresionante pues lo digo esto es un ambientador de baño al mismo tiempo que lo sepáis ya está yo ahora esto ya lo dejo reposar hasta que vea que endurezca lo voy a dejar un par de horitas por deciros algo luego lo desenmoldo y lo guardo en algún recipiente que esté bien cerrado luego os enseño alguna cosilla y 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 nos vamos viendo pronto por el canal vale un besazo muy grande y hasta luego por cierto si tienes algún otro truqui de limpieza o tú haces la bomba de baño de cualquier otra forma diferente y te apetece compartirlo con las demás pues ya sabes sólo tienes que dejarlo por aquí por los comentarios porque bueno entre nosotras compartir y bueno eso nos ayuda a enriquecernos las unas a las otras o los unos a las otras o lo que sea vale ahora sí un beso chao y 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